No hay atajos en Dios. Nos encantaría que las cosas fueran más rápidas. A todos nos gustaría encontrar atajos para las cosas de Dios, como solemos encontrar atajos en ciertas cosas en la vida. Pero con los asuntos de Dios, en los caminos de Dios, no hay atajos. Las pruebas que no logres superar se volverán a repetir en tu vida hasta que logres superarlas. Dios jamás te va a llevar al segundo grado si no pasas el primer grado. Pueden pasar años, incluso una vida entera, y si no pasas el examen que tu corazón necesita para madurar y comprender lo que no has comprendido y madurado, no vendrá lo que sigue hasta que logres pasar eso. No importa cuánto lo intentes, puedes llegar a tener una farsa creada en la ilusión de que pasaste la prueba, pero si no la pasaste, todo será en vano. Recuerda lo que dice el Salmo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. A José, el soñador, se le dio una revelación a los 17 años, y no fue sino hasta después de tener 30 años que se cumplió. Más de 13 años pasaron para haber cumplido lo que se le dijo que pasaría con su vida. Antes de que eso sucediera, había un proceso que tenía que cumplir. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser el instrumento para la liberación de Israel. Había un proceso que tenía que pasar. El apóstol Pablo, una vez que vio la gloria del Señor y escuchó la voz diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pasó tres años en el desierto preparándose, porque había un proceso que tenía que pasar. El mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el absoluto Rey de Reyes y Señor de los Señores, comenzó su ministerio a los 30 años de edad, porque había un proceso que tenía que pasar. Ninguno de nosotros podemos escaparnos de los procesos de Dios. No confundas el ser utilizado por Dios con haber pasado los procesos que Dios quiere que pases. Recuerda que Él escoge de lo más vil y menospreciado para avergonzar a lo fuerte, y que sus dones y talentos son dados por gracia y no por madurez. Los apóstoles comenzaron a echar fuera demonios cuando aún les faltaba ser llenos del Espíritu Santo y tenían un arduo proceso por delante para madurar a la talla de apóstoles que dejarían un legado para las naciones de la tierra. El ser usado por Dios no significa ser maduro en Dios. Sin embargo, ser maduro en Dios siempre se va a significar que serás usado con madureza en el reino. Tus frutos, los resultados de tu intervención en la vida de los demás serán de mayor calidad y perdurabilidad. Así que hoy déjate transformar por Dios. No intentes ahorrarte camino. No intentes buscar atajos. No quieras promoverte a ti mismo. Espera que sea Dios quien te promueva. Y antes de parecer, ocúpate en ser verdaderamente aquello que quieres que los demás vean en ti, que en particular debe ser lo que Dios quiere ver en ti. Ocúpate en ser antes de hacer y mucho antes de parecer. Porque si eres solito, se verá lo que eres. Ninguna luz será encendida para ser escondida, sino que será puesta en alto donde todos la vean. Y aún antes de que sea puesta en alto, con solo brillar, comenzarán los demás a ver su resplandor. La manera más eficiente para que Dios te use es que primero Dios te transforme. Es el proceso más lento, difícil, cansado, tedioso y doloroso. Y donde el 99% de los cristianos y creyentes en Cristo Jesús desisten y abandonan sus vidas espirituales volviendo al mundo de donde fueron tomados. Pero ese menos del 1% que decide dejarse transformar por Dios, no importa cuánto esto duela, cuánto tarde, cuánto exija o cuánto demande, son los que pueden ver completamente y de manera real la gloria de Dios en sus vidas y en todo lo que les rodea. Déjate transformar por Dios, que aún hay un proceso que tienes que pasar. Gracias. 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 Gracias.